¡Ah! ¡Eso no es verdad! ¡Se lo repito! ¡No! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Va a tener que decirme la verdad! ¡Va a tener que decirme lo todo! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Que no le pegue! Soledad. Hija mía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Señor, yo le diré lo que pasa. ¿Y pi? ¿Cómo te sientes? Mejor, papá. ¿Por qué no deje en paz a mi hija? ¿No se da cuenta que está embarazada? ¿Que eso puede perjudicarle? Esta situación ustedes la provocaron. Para terminar con esto cuanto antes, confiésenme la verdad. Licenciado, ¿será posible que no se haya dado cuenta de lo que pasa? Todo esto es una intriga de piedad. Ella está empeñada en que yo no soy la hija de Isadora porque quiere alejarme de mi madre. Y sobre todo ahora que estoy embarazada. Claro. Y ya va a ser lo posible por no darle el rancho a mi hija. No estoy hablando de piedad. Licenciado, no me importa el rancho. Nada. Lo único que quiero es estar cerca de mi mamá. Me he pasado toda una vida soñando con ella, con abrazarla. Y ahora todos se ponen en mi contra. La misma Marisa, desde que llegué siente celos de mí. Es que no tiene corazón. Soledad, Marisa escuchó cuando ustedes hablaban en la biblioteca. Cuando les decía a Gerardo que no era la hija de Isadora. Marisa debe estar influenciada por piedad. Yo creo que la niña malinterpretó un poco nuestras palabras. Yo le estaba pidiendo a Soledad que me explicara si en realidad era mi hija porque... Bueno, discutíamos porque en la misma piedad me metió la duda. Me llegó a decir que Soledad me estaba engañando a mí también. Y si me hubiera engañado a mí también yo sería el primero en no perdonarse. Yo si me hubiera mentido. Y si este matrimonio que... Donde fui a rescatar a la niña me hubiera burlado de mí, no sé, yo... Pero, papá, si tú fuiste a buscarme, casi me obligaste a venir contigo. Mi vida, porque todo coincidía. Todo coincidía, mi amor. Con la descripción del hombre que te llevó a esa familia... Era mi padre. No me cabe la menor duda. Hay algo en el corazón que me dice que es Soledad. Por favor, licenciado. Marisa confundió nuestras palabras. Y si yo le reclamaba a Soledad era porque quería tener la seguridad de que era mi hija. Bueno, la hija de Isadora. Soledad, solo te advierto que no recibirás un solo centavo de la herencia. Eso lo decidirá mi mamá. Pero yo le dije que no me importa el dinero. Yo voy a aconsejarle a Isadora que detenga todo. No podrás obtener nada hasta que hable con ese matrimonio. Y esta vez no habrá excusas. Ni demoras, Gerardo. Ahora sí tendrá que traerme esa gente a México. Y si no lo hace, su hija no recibirá un centavo de la herencia. Isadora no le dará nada hasta estar segura de que no mienten. De que tú eres realmente Soledad Fernández. No hay un... No hay un... No hay un... No hay un... ¡Gracias!